Las manitos arriba, porque sigue sonando Que personajes, ee, 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 ee Y dice, que no canta el lema despacito Welcome to the Remix, Emma Records De madrugada desperté Pensando la noche de ayer Y recorrí parte de mi vida Con muchos sueños que perdí Y algunos que siguen aquí Pero no hay nada que soñarme en vida Cuantos amores que gané Y cuantos fracasé Pero sigo amando porque es mi vida Cuantos amigos conocí Y cuantos que perdí Pero sigo con los que más quería Otra vez, otra vez De noche puedo sentir tu piel Otra vez, otra vez Me agarras la mano antes de caer Despacito volando Porque más vale lo poco del justo que la riqueza del pecador No olvides tu historia No olvides tu historia ni tu destino Juanchi En el tuyo dame en tuyo mi corazón El mío dice El mío dice ¡Como! Otra vez, otra vez De noche puedo sentir tu piel Otra vez, otra vez Me agarras la mano antes de caer Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Ah, otra vez Te despedida